Hola yo soy Usapiay y bienvenidos a un nuevo video Amigos bienvenidos al primer video de este gran canal que vamos a formar, que estamos formando Y que estoy seguro que va a ser de los mejores de Youtube El dia de hoy traigo este video, 50 cosas sobre mi Yo creo que fue lo mas sensato hacer este primer video Porque la idea es que en este primer video ustedes me conozcan un poquito de lo que me gusta Y de lo mejor de lo que pudieran ver en este canal que pues estamos creando ¿no? Yo se que a lo mejor ahorita todavía falta una ordenadita en el cuarto A lo mejor cambiar un poquito el edredor, este colgar una que otra cosa Pero así es como, bueno no como generalmente esta porque la verdad es que no soy tan ordenado Pero bueno vamos a empezar con el primer video Vamos a intentar darle lo mas rapido que se pueda Porque osea 50 cosas osea me imagino que no se imagínate si fuera un minuto por cada cosa Tardaríamos mucho, entonces vamos a intentar darle lo mas rapido que se pueda Cuando voy en el carro y pongo la musica no me gusta que no este en multiples de 5 Osea tiene que estar en 25, en 30, 35, no 28 ni 27, osea no se puede Mi comida favorita son los bombles de toda la vida y de preferencia que sean bien bien picosos Y así como soy amante de los bombles tambien me gusta mucho el picante ¿no? Entonces igual unos goles pero muy picantes Siguiente, no soy fan de la carne Hay gente que disfruta comer la carne pues yo no soy una de ellas Prefiero el pollo en todo caso, no soy nada fan de la carne Me gusta mucho jugar videojuegos en la compu No soy nada bueno jugándolos pero me gusta League of Legends por ejemplo que bueno si no conocen pues bueno Son juegos de computadora Número 6 Creo firmemente que al cine primero se va a cenar Y la pelicula es un extra Osea a mi me encanta ir a comer al cine Número 7 Me gusta mucho cantar Me encantaria ser de que artista No me considero un malo cantando pero tampoco me considero el mejor cantante de la vida Griten con locura Número 8 Durante mucho tiempo fui muy inseguro Osea no tenía, no muy inseguro pero no me consideraba una persona segura de mi mismo Me explico osea ahorita yo creo que me siento en un punto en el que si soy seguro de lo que hago Seguro de lo que quiero No se me siento muy seguro no como antes que la verdad no me sentía nada seguro Soy fan de la música en vivo Osea me encanta ir a bares o restaurantes donde haya música en vivo Bueno una buena música en vivo porque hay de todo no Pero que estén cantando y que canten bien me vuelve loco Número 10 Soy de Ciudad Victoria Tamaulipas pero actualmente vivo en Monterrey De hecho ya llevo unos 6 años viviendo aquí en Monterrey y la verdad es que estoy enamorado de la ciudad Número 11 Me gusta muchísimo el fútbol pero mucho 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 Pero no soy muy bueno jugándolo No me considero de los que son malísimos jugando fútbol Pero no soy, osea se que soy un jugador promedio pero no soy malo No se si me esta explicando Pero bueno el punto es que no soy tan bueno jugando fútbol pero me encanta el fútbol Número 12 Yo creo que hace unos 6, 7 años Bueno igual esto un poquito mas le tenia pavor a los aviones El subirme a un avion bueno no tanto ya durante el vuelo Pero cuando estabamos en el despegue y en el aterrizaje Ese sentimiento que sientes en el estomago de que te vas a morir Así como el de las montañas rusas lo odio Lo odio, lo odio, lo odio Número 13 Por ende así como no me gusta el despegue y los aviones Odio a las montañas rusas Le tengo pavor Veo gente que se divierte tanto en las montañas rusas De verdad quisiera poder sentir lo que ellos sienten de felicidad Pero a mi de plano no me gusta, no lo aguanto, no lo soporto Número 14 Yo creo que como muchas personas Siempre he querido viajar por el mundo y conocer diferentes culturas Que yo se que en este canal vamos a ver muchísimos viajes Y ustedes me van a acompañar a conocer el mundo Número 15 Soy muy fan de los Steelers De Pittsburgh Steelers Que juegan fútbol americano No considero el fútbol americano como mi deporte favorito Pero si me considero mas aficionado de los Steelers Que cualquier otro equipo de cualquier otro deporte Número 16 Me encanta estar con la familia Soy una persona que disfruta estar con sus tíos, con sus primos O con la familia de otras personas No sé, me gusta mucho disfrutar a la familia A los abuelos, a los tíos Soy una persona de familia Y de amigos también Número 17 Por mucho tiempo no usé lentes Y no sé qué pasaba con mi vida Porque ahorita me doy cuenta que de plano estaba cieguísimo Y creo que ni siquiera tengo tanto aumento Número 18 Me equivoqué de carrera dos veces Más Número 19 Batallo mucho para dormir No sé qué pasa conmigo Que de verdad No puedo dormirme Antes de las 12 de la noche Antes de la 1 O sea, batallo demasiado Demasiado para dormir Número 20 Cuando recién llegué a Monterrey Hubo unos amigos Que me invitaron a conocer el casino Porque en Victoria Pues no es común Que hubiera casino de cartas O cosas así Entonces Hubo un tiempo Yo creo que un año Que la mayoría de mi dinero Se me iba en el casino Si era un poco ludópata La neta Número 21 Soy muy muy adicto A comer que los cacahuatitos Que las papitas Que los totopitos Así con salsa O sea, todo lo que ponen en el centro De que las taquerías O en las reuniones familiares Me encanta comer las papitas O sea, una vez que como una Ya no puedo parar Número 22 Durante toda mi vida He batallado mucho con mi peso Entonces siempre Siempre, siempre He estado a dieta Por así decirlo Pero he batallado mucho con mi peso Número 23 Yo creo que Como a muchos Me encanta el reggaetón Pero el actual A lo mejor no tanto el viejo O bueno, si el viejo No sé Si me gusta también el viejo Es que Wisin y Anel También tenían buenas fotos Buenas canciones Número 24 Me encanta ver a la selección mexicana De fútbol Verlos jugar O sea, me emociona Me apasiona O sea, qué bonito es ver A tu país jugando fútbol No, de verdad Me gusta mucho Ver los partidos De la selección mexicana Número 25 Me gusta muchísimo Ver a los mexicanos triunfar O sea, más que nada Lo ves en fútbol Bueno, yo lo puedo identificar Como en el fútbol Pero también en la vida En general Cuando fichan a un mexicano En Europa Y le está yendo bien O mete un gol O X cosa De verdad Se me pone la piel chinita Puede ser el título Llega entonces El centro ¡Gol de oro! ¡Gol de oro! ¡Gol de Oribe! Número 27 Me gusta muchísimo El frío Aquí en Monterrey Pues estamos como A 40 grados Todos los días Entonces Yo prefiero Saber una chamarrita Que te quite el frío A estar sudando a diario Afuera, eh Reírme Y hacer reír A las personas No sé Estarla pasando bien Y que te duela El estómago De tanto reírte Es de mis cosas favoritas Lo disfruto mucho El que todos Estén pasando Un buen momento ¿Sabes? Me gusta mucho Pero mucho, mucho Salir a la naturaleza De hecho Cuando estaba chiquito Estuve los Boy Scouts Y la verdad Que son de mis recuerdos Favoritos Los campamentos Las fogatas Híjole Me gustaba mucho De verdad Número 30 Esto que ustedes Están viendo en mi cuarto Casi nunca pasa Soy muy desordenado Para tener mi cuarto Valga la redundancia Ordenado Me encantan Los tostitos preparados Con chitas preparadas No sé Aquí en Monterrey Los preparan De muchas Con muchos tipos de papitas Y de verdad Me gustan Les ponen quesito Salsita Jalapeños Cacahuate Bueno Hay lugares donde le ponen cacahuates Pero bueno Es una mezcla Deliciosa Elotito Ya se imaginarán Porque siempre batallo Con mi persona Número 32 Antes no me gustaba Para nada La ciudad de México Actual Antes DF Pero últimamente De verdad Me gusta ir al DF No siento ya tan largas Las distancias Como antes Número 33 Me gusta regalar cosas Me gusta dar obsequios Digo también me gusta Obviamente recibir los obsequios Pero me gusta darle cosas Que sé que una persona Va a disfrutar O utilizar Siempre me ha gustado Mucho YouTube De hecho Esto que estamos haciendo De este canal Si uno hubiera sido Tan inseguro Antes Este canal Ya lo hubiera creado Desde hace años Tengo una perrita Que se llama Maya Y está hermosa ¿Verdad que sí mi amor? Vayan a seguirla A su Instagram Ay me dejó mucho pelo Creo que el éxito Depende de cada quien Y de lo que quieras lograr Y cuáles sean tus metas Si cada quien se lo propone Puede lograr grandes cosas Y lo creo Mucho Mucho Número 37 Durante la preparatoria O bachillerato No sé como lo conozcan En sus países Estados donde estén Quise ser DJ Y de hecho Me compré mi consola Y todo Y la verdad Considero que no era malo Número 38 Lo más lejos Que he viajado Es a Perú Y me muero Me muero Me muero Por viajar por todo el mundo Número 39 Así como me muero Por viajar por todo el mundo Me urge ir a Colombia O sea Es uno de los países Que más quiero conocer Últimamente Me han recomendado Muchísimo Cartagena Y voy a ir Lo más pronto posible Número 40 Mi primera borrachera Fue a los 15 años Y juré Según yo Que ya no iba a volver A tomar en mi vida Me puse una borrachera De jefes De nivel De categoría ¿Qué pasó muchachos? Número 41 Una de mis fechas Más favoritas Es Año Nuevo Bueno Realmente Podríamos decir Que todo el mes de Diciembre Es mi mes favorito Mi época favorita Que es Navidad Que es Año Nuevo Que es estar con la familia Es disfrutar Es ver a todos Me vuelve loquísimo Me gusta muchísimo Manejar en carretera Lo disfruto Pero con música Súper alta Y cantando Al mil Mi primer concierto De música Fue ir a ver A los Cumbia Kings En mi ciudad En mi ciudad Donde nací Que es Ciudad Victoria Y fue un conciertazo Me la pasé Fregón O sea Todo el mundo Superambientado Yo salí Fan de los Cumbia Kings Si no los conocen Aquí les voy a dejar Un poquitito De lo que eran los Cumbia Kings He chocado tres veces Una Bueno yo creo que dos Me dio graves En una no fue mi culpa Otra sí Y la otra la verdad Muy equis Pero Ay Fue mi culpa Pero andaba muy cansado Amigos Entonces Le di un lleguecín Levecín Al Que estaba Enfrente de mi Número 45 Me encanta Hacer Carnes asadas El Hacer la reunión Con los amigos Que Compramos carnitas La echamos Soy muy Muy malo Para ahorrar dinero Nada más tengo dinero Y me quiero comprar Gadgets O algo No sé Por ejemplo Comprarme cosas Que quiero En el momento Y cuando lo tengo Ya tengo que cambiar De hacer eso Número 47 Como ya se los comenté No soy Nada fan De la carne En sí Pero tampoco soy fan De cualquier otro tipo De carne Del pollo Del pescado Lo que más como de hecho Es pollo Número 48 Me considero fan De X-Fact Me gusta mucho Ver los videos De las audiciones Literal Podría pasarme Horas y horas Viendo audiciones Aunque ya las haya visto Si fueron buenas audiciones Las podría ver 25,574 veces Soy un comprador Compulsivo Lo acepto Como ya se los había dicho Que por algo No puedo ahorrar dinero Literal Tiveo algo en oferta Y que es una buena oferta Que yo considero Que es una buena oferta Lo compro en instante Lo compro en el momento Porque aunque no lo ocupe Y por último Creo que es posible Cumplir tus sueños Y cumplir lo que tú quieres Que a lo mejor Muchos no van a coincidir Contigo O muchos te van a decir Sabes que Tu camino no puede ser por ahí Pero yo creo firmemente Que si tú Crees en tus sueños Puedes cumplirlo Amigos Amigos pues esos Fueron 50 cosas Sobre mi Yo creo que fue Una buena manera De empezar este canal Ya que nos conocimos Un poquito A lo mejor no nos conocimos Al 100 Pero bueno Ya más o menos Sabíamos que onda El uno con el otro Sabes Espero y les haya gustado Igual si quieren ver Otro tipo de cosas Aquí en el canal Pónganle ahí En los comentarios De que Oye Sabes que Gusto Pon esta cosa Sabes que O haz un video de esto Y vemos aquí Como lo hacemos Pero lo hacemos Amigos pues ha llegado El fin de este video Muchas gracias Si llegaron hasta aquí De verdad Muchas gracias Por verlo completo Y ya que andan por aquí Que tal Que les parece Si se pasan A Twitter Aquí les voy a dejar Mi Twitter O pasense A Facebook O pasense A Instagram Andale Vayan Pásense por ahí Síganme en todas Mis redes sociales Pero antes que nada Antes de que se vayan Yo sé que ya iban para allá Yo sé que iban para allá Suscríbanse a este canal Apóyenme tantito No les cuesta nada Una suscripción Prendan la campanita Que es súper importante Si pueden Compártanlo Con todos sus amigos Y nos vemos A la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!